Muy buenos días. Dar de nuevo las gracias a los medios de comunicación que nos acompañáis hoy para presentar las bases de la decimotava edición del Certamen de Teatro Aficionado Paco Raval. Desde hoy y hasta el próximo 10 de junio, las compañías de teatro aficionado que estén interesadas en presentar sus obras lo pueden hacer a la dirección de la Casa de la Cultura o al auditorio, donde se les va a informar de todo lo que tienen que presentar. Es una alegría para nosotros el presentar hoy esta nueva edición del Certamen de Teatro Aficionado de carácter nacional Paco Raval, porque además, si todo va como hasta ahora, se va a presentar con toda la normalidad que se tiene previsto. Es la primera vez después de la pandemia que se va a presentar con toda la normalidad. Y, por supuesto, animar una vez más a las compañías de teatro aficionado a que lo hagan e invitar a todo el público que esté interesado a adquirir las entradas cuando salgan a la venta de esta nueva edición del Certamen de Teatro Aficionado, que tendrá lugar aquí, en el Auditorio de Águilas, desde el 22 de octubre hasta el 26 de noviembre. Y que cerrará con la obra de clausura «Mentiras inteligentes», donde tendremos la presencia de la veterana actriz María Luisa Merlo.